hola estamos grabando ya y pues un saludo para los alumnos de mi amigo raúl del colegio de mirobriga y del colegio mirobriga perdón y que un beso muy fuerte y que cantéis y bailen mucho la potra salvaje y todas las demás porque hay un disco entero muy bonito que tiene que escuchar adiós decirle que lo ponga que si no le pegamos claro que si hasta luego